Todos tienen sueños para el futuro. Una buena manera de tener una sensación más concreta de estos sueños es haciendo un tablero de sueños. Un tablero de sueños, o tablero de visión, es una herramienta visual que te servirá como guía para tus metas futuras. 1. Es una representación visual de tus sueños y de tu vida ideal. 2. Además, algunas personas creen que un tablero de sueños activa la ley de la atracción, que establece que puedes programar tu mentalidad para atraer realmente las cosas y las situaciones a tu vida. 3. Hacer tu propio tablero de sueños puede ser una oportunidad de explorar tus propias metas y sueños, y de ejercitar tu creatividad.